Cuando Carrión de Calatrava se quedó sin campanas después de la guerra civil, usaban un mortero para llamar al pueblo en sus celebraciones religiosas. Después las volvieron a recuperar, pero en Semana Santa se quedaron en silencio debido a su mal estado. Varios vecinos de la zona han querido recuperar la banda sonora del pueblo y hoy Rodelinda ha sido testigo de esa reparación. Carrión recupera su sonido después de que en Semana Santa no pudieran oír el repicar de sus campanas. Al no oír las campanas preguntamos y entonces el parroco nos dijo que tenía un informe de los técnicos del Torredón Jimeno de que no se podían voltear, porque corría peligro de que un palajo o un martillo salieran zumbando por ahí, ¿no? Y entonces organizamos una progestora por las campanas de la parroquia y empezamos a mover y a poner carteles por todo el pueblo indicando al pueblo oye, que es que están rotas, esto no se puede voltear. La junta de la asociación lo único que ha hecho ha sido organizar el tinglao. Pero quien ha respondido generosamente y fabulosamente ha sido la localidad, el pueblo, todos los vecinos de Carrión. Y publicamos cada 15 días las listas de los donativos que se reciben. Estas son las campanas nuevas, pero heredan el nombre de las antiguas, ¿no? Heredan el nombre de las antiguas. Se llama Garbancera por la sencilla razón de que era una campana que pesaba unos 1.100 kilos. Y el badajo era tan grande que se oía, según dicen los antiguos del lugar, que se oía hasta en Campo Mojado, que está a 9 o 10 leguas de aquí. Y Garbancera es porque tenía tanta potencia el badajo que solo con minearlo, los garbanzos que se criaban en la tierra, que eran muy duros, decían que los partían radicalmente. Y la otra era María, pues el nombre de la Virgen María. No es la primera vez que el pueblo se vuelca en estas históricas campanas. Pero en la guerra las tiraron porque se necesitaba para hacer metralla, lo que sea, ¿no? Después de la guerra, pues unas cuantas familias de Carrión y el pueblo, por donación popular, fundieron Isla Arrozca y ahora mismo. Según la tradición, los pudientes de la localidad donaron monedas y joyas de oro y plata para enriquecer la aleación. Y dicen los lugareños que su sonido era tan especial que se escuchaba a 8 leguas. ¿Sonarán igual las campanas nuevas? Depende del tamaño, depende del tamaño, tiene un sonido, pero siempre da la nota a la. Pero lo importante es que se va a escuchar en todo Carrión como antes. No, no, se va a escuchar en todo Carrión y que ahora cuando ya se instalen, se organizará de tal manera para que cuando toque una, toque otra, toque otra y toque otra, saber quién es la primera que tiene que tocar cuando se voltea, quién es la segunda, quién es la tercera y quién es la cuarta. Para que la armonía de las notas de las cuatro campanas volteando no rompa la tradición que tiene el oído de los vecinos de Carrión de escuchar sus campanas al volteo. Porque en definitiva es la banda sonora de este pueblo.